Salmo 121 Hola querido hermano y querida hermana, nuestra lectura de hoy es el Salmo 121 y yo quiero leer los versículos 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Al reflexionar en este Salmo, Dios quiere que sepamos que Él acompaña nuestra vida, que en el momento de desafío, nuestro socorro, nuestro auxilio correcto, poderoso, viene de Él. Él nos protege del mal y Dios quiere que nosotros sintamos confianza plena en su amor, en su poder, en su presencia con nosotros en los momentos de desafío. Quiere que sintamos confort y paz en los momentos de necesidad porque Él vendrá a rescatarnos. Y Dios espera que cuando surja un problema, que antes de todo, levantemos nuestros ojos a Él pidiendo su orientación. Me gustaría de orar sobre esto. Querido Padre Celestial, muchas gracias por este lindo Salmo que me motiva a ir a ti siempre y también en los momentos de necesidad. Gracias por ser nuestro Padre Protector. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, deseo que tengas un lindo día con la protección del Padre Celestial.